Bueno, tenemos una cola de más de 20 cuadras, sin exagerar, para poder subir al puente. Todo esto que está acá es la cola para entrar a Encarnación Paraguay, cosa que no vamos a hacer ni en pedo o voy a cruzar en el tren, lamentablemente. ¡Suscríbete al canal! El pasaje sale 35 pesos, viajas cómodo, no viajas apretado porque tiene un límite de pasajeros este tren. Tarda 9 minutos aproximadamente, la vista es un espectáculo, un espectáculo tanto de salida como entrada a Paraguay y viceversa. También llama mucho la atención que cuando bajas es todo muy ordenado, totalmente distinto a lo que yo recuerdo cuando se cruzaba con los barcos colectivos, como yo lo solía decir, eso también no existe más. Ahora solamente está esto que son los trenes. Tiene un cupo límite por lo que va y viene a cada rato y si no podés entrar tenés que esperar al siguiente. Luego seguís caminando y te vas de manera ordenada a lo que es el sector de las ventas, de los locales, obviamente tenés a los chiperos o chipaceros, ahí a los costados, gente vendiéndote cosas, ya ni bien bajás, obviamente saliendo primero de lo que es la estación de tren. Una vez que seguís por ese pasillo, doblas a tu izquierda y a partir de ahí arranca todo lo que es locales especializados y demás cuestiones con ventas y electrodomésticos, ropa, lo que sea que quieras encontrar. Ok, hasta el momento no encontré muchas variantes. O sea, hay precios baratos, pero estoy recorriendo y estoy buscando, en este momento estoy buscando más que nada ropa. Como soy un chico grande, o sea, grande en medidas, me cuesta conseguir un poco de ropa lo que es para mí. Normalmente son, por el momento estoy en talles especiales y al momento me cuesta conseguir locales de eso. Hay todos locales para gente normal, talles 48, WXL y cosas como esas. Y al momento estoy encontrando solo eso. Me llama la atención la variante de precios que puede haber de un local al lado del otro. Acá simplemente tenés que caminar, caminar y mucho. Tenés que tomarte todo un día para buscar precios y consultar, preguntar, no quedarte con lo mismo de siempre. Y nada, esto es encarnación y continúo caminando y hablándoles sobre este igual. La primera recomendación que les hago cuando estén ahí es caminar, caminar, caminar y sobre todo tener paciencia con los vendedores. Ya que tienen contacto físico con vos, te siguen, son bastante pesados en ese sentido, pero bueno, es la manera que tienen de vender. Así que armarse de paciencia, caminar mucho porque hay edificios, cuadras y cuadras de totalmente distintas cosas. Y armarse de paciencia y recorrer, recorrer. Y aún así yo creo que todo un día no te va a alcanzar para conocer todo. Los manjares callejeros que hay acá en Paraguay, que es sopa paraguaya. ¿Qué tal? ¿Estás viendo? Estoy en el abrazador. Mientras que yo me estoy comiendo esta sopa paraguaya. ¿Qué tal? Claro está que eso no me llenó y me tuve que comprar un palito con carne. Claro está que no son los únicos puestos callejeros, pero si sos un poco delicado, esto no te recomiendo que lo consumas. Por otro lado, lo que me llamó la atención fueron los guardias de seguridad. No son policías y están fuertemente armados. Eso a tenerlo en cuenta. Luego en ocasiones se me hizo muy difícil filmar, sobre todo en los pasillos, dado que los mismos vendedores te miran con una cara de que te vamos a morfar, de que te vamos a cagar bien a palo por estar registrando todas estas cosas. Entonces, muy poca filmación con respecto a estos pasillos. Igualmente, como verán, de su mano derecha tienen la puestito y mano izquierda locales. Eso también me llamó mucho la atención. Después, bueno, me fui un poco más al fondo y encontré muchísimos más locales. Y la verdad que no quise ir para aquellos lados porque no quería. Hay dos cosas que tienen que tener en cuenta en los locales que vayan a comprar electrónica. Hay locales que se manejan con pasadores. Los pasadores son personas que vos le compras un determinado producto a una tienda, a un local, y esa persona te lo hace cruzar. Vos no pones un peso hasta verlo del otro lado, o sea, en posadas. Obviamente que el costo del pasador varía según el producto. Obviamente llegan a un punto en común, o sea, a un lugar de encuentro y coordinan la cita, ¿no? Y prueban el aparato y se le paga con tarjeta o con efectivo. Esa es una opción para cruzar cosas sin que vos hagas cruzar nada. Esos son los pasadores, preguntar por pasadores y los precios que tienen los mismos, ¿no? El otro punto es que también hay locales, y esto ya entramos en un poco lo raro, lo turbio, que te hacen figurar menos en una factura para que no excedas el límite en lo que es el ingreso en el AFIP. Igualmente toda esta gente ya está amaestradísima con esto. Y te lo va a sugerir y corre en vos si vos querés tomarlo o no. Inclusive tienen garantías. Hay locales que te dan garantías también con esto. Eso ya queda al riesgo de cada persona que vaya a comprar en determinados locales. Seguimos vagando por acá. La comida, la verdad, que está muy buena. La comida calicera es genial, como le mostré en un crochet que comí. ¿Qué es lo que es? Estoy buscando un proyector y la verdad que hay muchos variantes, uno igual con otro, como lo había dicho. Hay proyectores desde los 1.500 pesos de lo que estoy buscando ahora. Y sigo preguntando, sigo consultando. Y de hecho, como mencioné también, me está costando conseguir ropa. Y como verán estoy mojado, estoy bastante mojado porque está lloviendo a dos manos acá en lo que es Encarnación Paraguay. A ver, ¿qué le puedo contaros? A ver. No me quiero alejar mucho por una cuestión de que por ahí me pierdo. Así que estoy vagando en lo que es alrededor de, no más de cinco cuadras de donde bajé del tren. El trámite les voy a explicar a continuación. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que pueden cruzar de Encarnación a Posadas, o sea, de Paraguay a Argentina, 150 dólares en lo que es electrónica. El resto no tengo idea de cuánto puede ser el monto a poder cruzar, porque es así. Por persona, 150 dólares en lo que es electrónica. El tren del que me refería es justamente cuando del lado argentino pasas por lo que es la aduana, lo que es la FIB y todo el papelerío. Los papeles que te den ahí ni se te ocurra tirarlos porque es tu boleto de ingreso de nuevo al país. Es así. Una vez que, primero que nada, para poder ir de vuelta al tren tenés que formar una cola muy larga a tenerla en cuenta. Porque hay muchísima, muchísima gente que vuelve para lo que es Argentina, para Posadas. Y una vez que llegas a la FIB, o sea, vas a pasar por un registro en donde puede que tengas o no suerte de que las cosas que compraste las pases o no. Todo depende de quién te atienda, quién te vea y eso ya queda a la buena suerte de cada uno. Yo en mi particular suerte tuve por el lado de que no tuve drama de cruzar un simple aparatito que era un codificador, perdón, un proyector y lo pasé tranquilamente. Eso sí, fíjense cómo en el video la vuelta es muy tediosa con respecto a el tránsito. Miren cómo va de lento, por más que tomes colectivo, auto particular, etc. Lo más conveniente es el tren. Lamentablemente es así por una cuestión de tránsito. Miren cómo está todo tapado. Existen también lo que es los taximotos. Eso también es muy conveniente. Si quieren cruzar rápido de cualquier lado de A o B o de B a A. Eso está muy bueno. En fin, esto fue el video del día para ustedes. Me llamo Gustavo Alegre. Estás en el canal del Justy. Y si te gustó este video dale like, suscribirte y todas las cosas que ya conoces. Nos estaremos viendo en otros videos. Bye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ella...